Y no oculto hoy acá, uno de oculto hoy acá ¡No! ¡Por España! ¡No! ¡Para en Chihuahua! ¡Góralo! ¡Qué bien se siente ser el amo del tiempo! Relajarse un poco Ver un poco de buena televisión Y es por eso que los organizadores del evento Han decidido llevar a cabo la Expo de Liderazgo 2015 En el histórico Cerro Huelen ¿Cerro Huelen? Eso es extraño La última vez que revisé ese llamado Cerro Santa Lucía Bueno, muchas gracias por ver Cronos Noticias Ahora los dejamos con el tiempo Un tico huele raro aquí Casi como si se tratase de una... Paradoja ¿Qué hambre tengo? Me comería otro Hackeolopterus ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Ah... Fox ¿Usted es pelucón? Yo... Porque nosotros somos pipiolos por estos lados ¿Entiendes? Y no nos gustan los pelucones Ah, no, yo no soy pelucón No, no, no Y aquí nos vienen a molestar A atacar Usted nos podría defender o no? Sí, claro Claro que podría hacerlo Me manejo con las armas Entonces aquí le tenemos ordenadito Para que se quede Siempre y cuando nos proteja De los pelucones Ok ¿Ven? Ahí está la sillita Ustedes se sientan Saca esta tapa nomás Y hace sus necesidades Me manejo cobrino dolor No se preocupe Voy a poner estas flores ¡Disculpe! Tu rostro se me hace familiar Ah, usted es el forastero Gracias por la ropa Ah, la ropa Usted está con la ropa de... De mi hijo Esos pelucones Hicieron todo picadillo Antes de los ensayos constitucionales Tenemos que juntar nuestros alimentos Las gallinas Todo lo que es de nosotros Porque si no esos pelucones De nuevo no nos atacarán Y nos llevarán todos ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Vinieron los pelucones! ¡Vinieron los pelucos! ¡Siéntate por favor! ¿Qué pasó? ¡Vinieron los pelucones! ¡Ayúdanos por favor! ¡Ayúdanos! ¡Si! Por favor, ¡ayúdanos! Ustedes quédense aquí pipiolos Yo tomaré carnetas en el asunto ¡Ah! ¡Hey tú! ¿Eres un pelucón? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan los pelucones! ¡Vengan los pelucones! ¡Vengan los pelucones! ¿Cuál es el problema aquí? Esos frescos paz Pueden cambiar sus vidas Dejar de ser pelucones Y por favor, suelta a esa chica Que se la siente ¡Te las cambiamos por las gallinas! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Primero yo, mi familia, yo y mi grupo ¡Oh! Dime, líder de los pelucones ¿Dónde está tu pelo? ¡Oh! 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 Muchísima sexual con esa cabellera tan bella ¡Oh! ¡Muah! 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 ¡Suficiente... ¡Muah! ¡Muah! ¿Por qué no más acción, no? ¿Qué dicen, chicos? ¡Vamos porあるar, chicas! Adela ¡Suscríbete!